muy buenos días trabileros este es el segundo día acá en el chantén el primero fue todo de llegar digamos desde el calafate hacia acá nos tomamos un bus y nos dejó directamente en el chantén a eso de las 4 de la tarde así que no pudimos hacer nada hoy vamos a hacer el que es el tour más importante o el que todos te recomiendan venir que es la laguna de los tres pero lo empezamos desde la hostería el pilar es un camino alternativo hicimos dedo nos llevó una parejita de bahía blanca y ahora vamos a hacer el recorrido hasta el fitzroy y después si volvemos hacia el chantén por el camino tradicional ha sido bueno a disfrutar el día como verán este viaje estoy haciendo acompañado de la maris esperemos que ambos estemos en condiciones físicas que no hay ningún problema por el camino y que podamos disfrutar los hermosos paisajes montañosos y vinos que tiene la patagonia el camino tradicional para ir a la laguna es el que se encuentra marcado en rojo comienza desde el chantén y vuelve por el mismo camino otra opción para ver diferentes paisajes es comenzar en la hostería por el sendero amarillo y regresar al chantén por el rojo este fue el que hicimos nosotros para llegar a la hostería la mejor opción es hacer dedo ya que es muy fácil y enseguida te levantan ir en taxi no lo recomiendo por el costo del mismo son las 10 de la mañana está hermoso el día vamos a ver cuánto tardamos vamos a ver cuánto tardamos en llegar porque dicen que son más o menos 10 horas entre ida y vuelta bueno supongo que a las dos de la tarde dos y media estaremos por la laguna y después otras cinco horitas para volver ganancia 2 3 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video está muy bien marcado, no te puedes perder sinceramente. Tenés cada tanto además algunas señalizaciones, así que no hay ningún problema. Ya estamos por llegar al mirador del glaciar Piedras Blancas, que se puede observar ahí atrás de los árboles, por lo que parece es hermoso. Bueno, trableros, luego de una hora hemos llegado al mirador del glaciar Piedras Blancas. Allá lo tienen, miren qué belleza. Cuando ingresás al Chaltén te dan este folletito del Parque Nacional Los Glaciares. Tanto el Chaltén como el Calafate tienen a su alrededor el Parque Nacional Los Glaciares. Y hay una serie de normas que uno tiene que cumplir cuando viene a estos lugares para respetar obviamente tanto la fauna como la flora y el paisaje en general. Entonces es importante que lean esto porque tiene algunas cosas que aunque ya las sepamos es bueno recordarlas y algunas otras indicaciones que vale la pena tenerlas en cuenta. Ahora sí, mates de por medio, vamos a seguir el camino hacia el campamento donde se bifurca. Se levantó un poco de viento, esperemos que calme esto dentro de poco. Vamos a seguir el camino como le dije hacia el campamento donde se bifurca el camino hacia el Fitzroy y la Laguna de los Tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sale en Youtube esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo venís? ¡Diez puntos! ¿Y tú sabes por qué pedís agua? Tanto el camino desde el Chaltén como el de la Ostería se unen en el campamento Point Senua. Allí al cruzar el río comienza el último kilómetro hacia la laguna, siendo este el tramo más difícil por la pronunciada subida. Les recomiendo hacerle un ritmo tranquilo e ir parando las veces que sea necesario según el estado físico que cada uno tenga. Bueno, ya debemos ir por la mitad de la última parte, que es solamente un kilómetro, pero es en subida y es bastante empinado, así que todavía nos debe faltar una media hora, igualmente venimos muy bien con el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Travelleros, ya hemos llegado. Miren lo que es este paisaje. Vale muchísimo la pena. Por momentos se hace difícil, pero miren, impresionante. Bueno, hemos traído para comer unos sándwiches, unas cervecitas, unas cervecitas. Y, por supuesto, el infaldable maní. ¡Gracias! 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 Acá termina el recorrido de la Laguna de los Tres. Estoy un poquito más alejado. Allá es donde llega toda la gente. Me alejé un poquito para que haya silencio. Sinceramente, estoy maravillado con estos paisajes que son impresionantes. Impresionantes. Falta el regreso, que como les dije, vamos a ir por otro camino, vamos a ver otras lagunas y llegaremos al Chaltén. Así que espero que lo sigan disfrutando como lo estoy disfrutando yo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya van quedando dos kilómetros nada más. Hace 3 horas aproximadamente que salimos, así que el tiempo está más que bien. el camino es sencillo porque vas prácticamente en bajada así que se disfruta se disfruta se disfruta muchísimo estos trekking se disfruta el chantén la naturaleza fantástico ese es el pueblito del chantén como pueden ver súper súper chiquito así que se puede hacer caminando tranquilamente en una hora si quieren recorrerlo algún día que no hagan un trekking o algo por el estilo vale la pena ahora estamos por llegar a la entrada de este camino que es ahí abajo donde está la policía y se los voy a mostrar porque si ustedes no hacen el otro camino por el que yo vine van a querer saber por donde centro hemos terminado en tres horas y media hermosísimo todo esta es la entrada que ustedes van a ver si hacen el camino clásico está al final del pueblo ahí tenés la entrada y también la bifurcación hacia la hostería desde donde nosotros iniciamos espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo vídeo como siempre y vamos a tener más trekking un poco más de gil chatén porque hay unos cuantos más horas